El arquero Matías Iwanowski, Pomilio, en el campo de juego el esportivo Ombal y vamos a tener promenio, blanco y negro en el corte ante Ítalo y la gran presentación del Atlético. Cuídate que sigue, ahí empezó el partido. Después de quedar esa pelota, abrió uno Benedetti, Benedetti para Luz, iba para Villán, fue buena hacia la llegada de Pacheco, de cabeza Pacheco, para que llegue Bustos, Bustos dentro del área, remató, un remate cerca, la bajó bien Pacheco y apareció buen remate de Bustos. Va a insistir el número 13, Ramos, buscó darle al arco, le pegó, está Iwanowski al correo. La tuvo Argentino. La primera y la mejor, soberbia atajada del polaco Iwanowski. Y el envío que viene al área, es bueno, salió Iwanowski, con los puños, salva al arquero, la pelota le va a quedar ahí a Casalís, la nueva cara que tiene Argentino, Casalís la dejó para que venga el centro, centro y mucha gente, Serpa, buscó su remate, le va a quedar a Miremda, vendrá el envío de Miremda a Miremda, que ahí pasó entre dos, la hizo, bárbaro, remate al arco, y la pelota pasa cerca, otra más, tuvo el cuevero que avisa, saca a Iwanowski. Le ganó el mediocampo, le está apretando. La metió bien Juliana Aguirre para Miremda, vendrá el centro de Miremda, Miremda metió este buen centro para Bustos, cabezazo, y la pelota afuera, número 5, la pelota pasa por Pacheco, buscará al arco Pacheco, Iwanowski, y buena contención del arquero Canario, que ahí está, lo vemos en primer lugar, su lado a Lejo Yadós, centro que viene, pica la pelota, Anceleri, casi se le escapa al arquero, todo valía, no, había habido infracción, si podemos ver la repe, mira Contala. Un cortito para Lejo Yadós, trae la pelota a Lejo Yadós, cruzó la mitad de la cancha, no va a llegar a Luchi, está el primero, Luchi, 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 tapó Anceleri, jugando en el fondo argentino, la vemos. Buen pase de Alejo Yadós, al pique de Luchi, lo estorba un poquito, el defensor no lo deja llegar claro. Entre Esportivo y el cuevero, con la pelota Bruno Benedetti, va a insistir Benedetti, está muy libre Adaro, Benedetti a ver si la mete para Adaro, sí señor, la metió para Adaro, Esportivo por el primero, centro de Adaro, Villar, está, gol, gol, Luchi, gol, gol, gol. Y a los 40 minutos, 30, pasa a ganar el local, gana el equipo. Pacheco, Pacheco, la paró con la mano, el remate de Mirenda. Exactamente, un remate que no fue muy potente, pero estaba muy bien ubicado el 1 del Esportivo. Ahí, el jugador Pacheco, la pelota que viene, la bajó, Pacheco, Pacheco, iba para Guto, le quedó el hombre de Argentino, ahora Casaliz, tiene Mirenda, golazo, gol, gol, Mirenda, gol, de Argentino, a los 4, aparece Mirenda, a hacer el lateral, casi 10 minutos del segundo tiempo, el envío que viene de Adaro, pica la pelota, y cuando Bruno Benedetti, Benedetti al hueco para Luchi, Luchi se quiso meter dentro de Lari, y se metió, centro de Luchi, está Tapu, Echeleri, ya 2, no le pudo dar esa pelota. Valeri, atención, lateral para Argentino, viene el envío, va para Pacheco, Bustos, está Tapu Iwanowski, gran tapada del arquero, Van Valencia, insiste, Pacheco, centro, salva Valeri, tuvo el segundo Argentino, a buscar la contra, ahora, perfil para rematar, le quedó, ahí está, aquí es Iwanowski, mirá, esta fue buena para Argentino, existe Pacheco, buena pelota, centro, remate de Bustos, devolver el arquero, Canario, ahí vemos, y un nuevo Retino, Argentino, el cobero que quiere, viene el envío, Balaco de cabeza, salva Benedetti, le quedó, está, golazo, segura, gol, 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 Iwanowski, lo da vuelta Argentino, aquí en el pelota, el número 14, Fabricio, segura, remate contra el palo, nada pudo hacer, para allá 2, va a insistir Alejo, Alejo, la hizo de primera, para Borgerino, va a seguir Agustín Borgerino, pierde la pelota, sale jugando Argentino, señoras y señores, Piallola,